Esa lucha contra la inflación se presenta hoy asociada a un cuidado fiscal, una prudencia fiscal que el país debe mantener, sobre todo para hacer posible el cumplimiento del programa y la defensa de las conquistas que los propios trabajadores han tenido hasta ahora. Y todo ello consistente con una política de ingresos que tiene que también practicarse en concordancia con los otros dos instrumentos. Esas cosas van juntas, son el corazón de los equilibrios macroeconómicos del país. Ahora, si se pretende señalar que la inflación se combate rebajando salarios, no estoy de acuerdo. ¿Cómo se llega a esa consistencia? No estoy de acuerdo. Se llega precisamente después de definir los objetivos en cada uno de estos tres campos. Esos objetivos aún no están definidos, pero lo que sí ya sabemos es que tiene que existir coherencia entre ambos. Por eso no me gusta la palabra moderación. Yo no vine aquí, como dijo algún medio de prensa hoy en su titular de primera página, a pedir moderación en absoluto. Eso es totalmente falso y lo desmiento. Vine, sí, a defender la consistencia entre esas tres herramientas. Uno de los integrantes de la cúpula del PIT-CNT que estuvo en esa reunión es el coordinador general de la Central Obrera, Fernando Pereira, que hoy nos visita. Fernando, buen día. Un placer estar contigo, como siempre, y con ustedes. Bienvenido una vez más. Fuiste uno de los primeros invitados. En la primera semana estuviste. En el segundo día, me acuerdo, estuviste. Es verdad. A ver, ¿con qué sensación se fueron los dirigentes del PIT? Bueno, algunas muy positivas, ¿verdad? En primer lugar, es una reunión que las dos partes sabíamos que iba a ser previa a la construcción del presupuesto, que es un instrumento fundamental para los trabajadores, en particular para los trabajadores públicos, pero que tiene fuerte impacto en el sector privado. Por ejemplo, cuando se discute el plan de viviendas o, por ejemplo, cuando se discute la infraestructura. Eso, además de generar condiciones favorables para el Uruguay y del desarrollo, genera miles de puestos de trabajo en la construcción y otras áreas anexas. De forma tal que el presupuesto, como ley madre, éramos conscientes que no iba a estar todavía elaborado. Y un segundo aspecto, que éramos conscientes que no iban a estar los lineamientos de cara a los consejos de salario. Sin embargo, nosotros entendimos que igual era oportuna la reunión por cuatro puntos fundamentales. El primero era porque el PICNT tiene la necesidad de impulsar que el salario mínimo nacional siga la línea de crecimiento sostenido y que alcance lo más rápidamente posible los 15.000 pesos. ¿Los 10.000 pesos de hoy están bien o no? No, hay que subirlos. Claro, es 100% más de lo que había en 2005 en términos reales, pero esto no puede conformarnos. Sigue siendo insuficiente. Todos sabemos acá, cualquiera de los que nos están escuchando, que 10.000 pesos no es un salario adecuado para poder vivir mínimamente, con mínima dignidad. Con lo cual hay que dar un salto en calidad. Y lo segundo que hemos propuesto, que en la ronda de consejos de salario privada se prioricen aquellos trabajadores con salarios más deprimidos, es decir, todos aquellos que tienen menos de 15.000 pesos líquidos de salario. En segundo lugar, había un planteo general que está vinculado a una promesa del presidente Vázquez que refería a alcanzar o intentar alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno para la Educación, razón por la cual nos gustaba tener información de cómo se pensaba por parte del gobierno alcanzar este aspecto significativo. El tercero, vinculado al Sistema Nacional de Cuidados. El cuarto, vinculado al empleo, porque nosotros no somos personas moderadas, somos personas razonables. Nosotros somos conscientes que además de cuidar el salario, debemos cuidar el empleo. Y un aspecto que nos parecía central era cuál era la mirada del gobierno en términos de perspectiva económica, cómo se estaba analizando el futuro nacional a la luz de algunos comentarios de analistas privados que pintan un panorama catastrófico desde el 2005 para acá, y que no han hecho una sola autocrítica. Por ejemplo, cuando se votó la ley de negociación colectiva, escuchamos decir que eso iba a generar desempleo, cuando se votó la ley de tercerizaciones que iba a generar enormes problemas con el empleo, en la crisis del 2008 que había con tener el gasto, y Uruguay salió sin contención del gasto, con políticas anticíclicas y con mayor gasto interno. Con lo cual, ante esos anuncios catastróficos fracasados, por suerte, porque, digamos, tanto lo dicen que alguna vez se enfocarán, y sin mínimas autocríticas queríamos escuchar la palabra del Poder Ejecutivo, y escuchamos dos cosas que por lo menos, para mi gusto, satisfacen. La primera, la que acabamos de escuchar, que el salario no es el generador de la inflación, que hay que atacarlos con otras políticas económicas, con otros instrumentos de política económica, algunos de los cuales fueron mencionados, y otros que están trabajando conjuntamente con el Banco Central, y un segundo aspecto, que el Uruguay va a tener un crecimiento económico el año que viene cercano al 3%. Y tres informaciones que fueron relevantes, que el 2013 cerrado definitivamente dio 5.1% de crecimiento del producto, que el año 2014, sin cerrar, dio 3.5% de crecimiento del producto, y que se espera un crecimiento del producto el año siguiente de 3%. Si la riqueza nacional, entonces, en tres años va a crecer por encima del 10%, ¿por qué los trabajadores no podríamos apirar a quedarnos con una parte de esa riqueza? Entonces, digamos, es natural, todos queremos vivir un poco mejor, sobre todo aquellos trabajadores, insisto, que tienen situación más depresiva. Y ahí yo creo que quedaron puertas abiertas para negociar salarialmente el año que viene, sobre la lógica que el salario real siga en su brecha de crecimiento. O sea, ¿les quedó claro, después de la reunión, que la primera pelea que tiene que haber el PICNT es la de aumentar los salarios más bajos? Sí, sin duda, sin duda. Pero no es porque nos los hayan planteado ellos, es porque ese es un objetivo central. Nosotros entendemos que todos los salarios deberían aumentar, pero una prioridad política de la central es proteger a aquellos que tienen peor situación. ¿Y cuáles son las prioridades del gobierno que les marcó Astori, que les dijo, bueno, esto sí o sí se tiene que hacer? Bueno, uno que compartimos totalmente, el combate a la inflación. Porque si hay un flagelo para el salario del trabajador, es la inflación. Digamos, ese es un impuesto permanente, te va comiendo a poquito tu ingreso mensual, sobre todo para todas aquellas personas que tienen ingresos fijos, le hace trabajadores, jubilados, pensionistas. En segundo lugar, que va a cuidar las cuentas públicas, lo que es natural que haga un ministro de Economía. El déficit fiscal hay que atenderlo. El déficit fiscal, pero que es manejable en el entorno de la economía actual. Y en tercer lugar, que va a tratar de, con todas estas situaciones internacionales complejas, dar cumplimiento a lo prometido durante la campaña electoral. Y esto tiene que ver con el presupuesto educativo, con el sistema nacional de cuidado, con la infraestructura que el país precisa, y aquellas carreteras con las que el presidente se comprometió, y con algunas cuestiones vinculadas al proyecto político del Frente Amplio. Con lo cual, digamos, dentro de este marco económico, se va a intentar cumplir con todas las promesas electorales que hubo en el periodo. Bueno, ¿con qué actitud vieron a Danilo Astori, un hombre que ha sido siempre muy criticado por ustedes? Bueno, en primer lugar, hay una idea de que nosotros hemos sido hipercríticos de la política económica del gobierno, y nosotros no hemos sido hipercríticos. Nosotros hemos marcado nuestras diferencias, pero también nuestras coincidencias. Para empezar con las coincidencias que las que menos se nombran. Hemos estado de acuerdo cuando se hizo la reforma tributaria. Hemos impulsado el sistema nacional integrado de salud, que requería de cambios económicos profundos. Buena parte de la política salarial tiene que ver con la combinación de políticas activas del Ministerio de Trabajo y de Economía. Y hemos saludado los incrementos presupuestales en gastos sociales. Y también hemos tenido diferencias. Por ejemplo, la más importante, tal vez, y la que seguimos manteniendo, que nosotros creemos que el gobierno uruguayo debería tener políticas más activas para agravar al que gana más. Y esto, en algún momento hemos entregado documentos al Ministerio de Economía anterior sobre la base de estudiar nuevamente la ley de inversiones para ver si es necesario tanta renuncia fiscal del Estado para que sigan viniendo inversiones al Uruguay, para que se estudiara el tema de zonas francas. Y algunas que han sido atendidas. Tal vez no son significativamente económicamente importantes, pero sí políticamente importantes. Una de ellas es el impuesto a primaria a aquellos que tengan extensiones agrarias importantes. Porque ahí me parece que se da una señal importante de que el impuesto a primaria, que es nada más ni nada menos que para la alimentación escolar, los materiales escolares, el mantenimiento mínimo, lo paguemos todos los uruguayos, incluso a un sector de la sociedad que le ha ido muy bien económicamente. ¿Qué tan abierto estuvo ayer Danilo Astori para darles el sí en algunos pedidos? Bueno, vos sabrás, Mariano, que en el mundo no es muy común que se reúna todo el equipo económico con toda una central sindical. Esto es parte del Uruguay. Eso es una señal. Es una señal muy positiva, que vaya a nuestra casa, como también va a otros lugares y conversa. Yo creo que fue una reunión con muchos aspectos positivos, que dejó, digamos, una agenda marcada para el futuro, que tiene que ver con el presupuesto, para poder negociar salarialmente los trabajadores públicos antes del envío presupuestal, que tiene que ver con los lineamientos para la próxima ronda de salarios, que tiene que ver con atender el tema inflacionario e intercambiar posiciones. Nosotros estamos convencidos de que los acuerdos con privados de precios son positivos, pero que además, siendo complejo, el gobierno debe intentar un estudio de cómo se componen los precios en Uruguay, porque estamos convencidos de que hay una especulación muy importante. Y al mismo tiempo, algunos temas que quedaron para estudios técnicos, como el tema de la SAFAP, como el tema seguramente de alguna de las políticas públicas que va a aplicar el gobierno en el futuro, entre ellas el Sistema Nacional de Cuidados, que si bien depende del Mides y el Ministerio de Economía va a tener una incidencia importante. De forma tal que, diría, que se construyó una agenda de temas muy importantes, pero al mismo tiempo, algunos anuncios para nosotros son tranquilizadores. La idea esta que han generado algunos analistas privados, que el lío de la inflación es un lío de los aumentos salariales, es una idea que quedó descartada por parte del equipo económico. Y la idea de que es posible mejorar salarios, si el crecimiento uruguayo sigue en esta línea ascendente, nos parece otra señal positiva. ¿En qué sector se viene la negociación más difícil a mitad de año, en los consejos de salarios? Bueno, uno piensa que la negociación pública va a estar el centro de las tensiones de este periodo, porque es cuando se discute la ley de negociación colectiva, y mucho más cuando este año solo negocian tres sectores de la actividad privada, la bebida, la metalurgia, y no me acuerdo ahora el tercero, me vino una laguna. Pero negocian todos los públicos. La educación, que claramente va a pujar por mejorar el presupuesto educativo y alcanzar ese 6% tan anhelado, y al mismo tiempo, porque es evidente que los salarios de maestros son de 19.000 pesos o de profesores, los salarios de funcionarios no alcanzan a 16.000, salarios muy alejados para la responsabilidad que se le pide después al mundo educativo. ¿Ustedes están de acuerdo con ese 6% para la educación ahora? Totalmente, pero incluso más. Ah, bueno, no, por eso te pregunto, porque va a ver que ya están pidiendo más. Incluso más, porque no es por un porcentaje. La pregunta que los uruguayos nos tenemos que hacer es ¿cuál es el gasto educativo que tiene que tener la nación para desarrollar a los uruguayos? Y esto implica acceder a la educación formal de calidad, acceder a la formación profesional, acceder al conocimiento, invertir en investigación, ciencia y tecnología con mayores niveles que los que invierte hoy en Uruguay. Y esto es hablar del futuro de los uruguayos. No va a haber nunca desarrollo productivo integral si nuestros habitantes no están lo suficientemente formados para ir a ocupar esos trabajos de calidad que el Uruguay construya. Por ejemplo, hay sectores de actividad con dolor, decimos esto, que hay pleno empleo, es decir, incluso hay déficit de trabajadores para ocuparlos. Con lo cual, el Uruguay del futuro tiene que pensar en dos lógicas. En cómo distribuye mejor la riqueza, y esto es cómo achica la brecha entre ricos y pobres, y cómo le da a los uruguayos las mejores posibilidades educativas, y seguramente con estos dos componentes son los componentes claves para que haya igualdad social. Y bueno, ese es un anhelo del movimiento sindical. Seguramente en todo este ciclo va a haber contradicciones, va a haber conflictos, va a haber paros, va a haber huelgas, pero naturalmente que responden a que hay un sector de trabajadores que va a pujar por mejorar su situación salarial porque es ampliamente deficitaria. Lo mismo a los trabajadores del Estado todavía está pendiente, como ustedes saben, el tema judicial. Es decir, hay unas cuantas sombras en el horizonte que hay que tratar de resolverlas negociando y encontrando los mecanismos de diálogo y negociación que permitan una salida acordada. ¿Qué tan preocupante es el déficit fiscal? Porque ese intento de Astori por frenar el déficit muchas veces choca con los deseos de la central obrera. Bueno, puede chocar con los deseos de la central obrera o puede chocar con las cuestiones que tiene que cumplir de acuerdo al programa del Frente Amplio. Con los reclamos de la central naturalmente algunos van a chocar porque nosotros queremos que la gente viva bien y en ese objetivo hay una contradicción de intereses entre nosotros y los dueños del capital. Digamos, esto es así. Es decir, si el gobierno, por ejemplo, si la riqueza nacional en la última década ha crecido por encima del 50% y los trabajadores han crecido cercano al 50%, quiere decir que la riqueza la tiene otro sector de la sociedad. Ese sector de la sociedad debería hacer un mayor esfuerzo para los que tienen menos, vivan de mejor manera. Y esto no es solo solidaridad interna en la nación. Esto es una puja de intereses colectivos. Por un lado nosotros y por otro lado un sector que defiende intereses contrapuestos a los nuestros. Claro, y ahí estará en el Poder Ejecutivo hacer equilibrio o tirar más para un lado o para el otro. Por ejemplo, el hecho de que este gobierno ya le haya dado buenas señales a los empresarios, de que haya un acercamiento, de que los hagan formar parte. ¿A ustedes les preocupa? No, nosotros creemos que el diálogo tripartito en el tema laboral es fundamental. Es decir, cualquier instancia que se construya para dialogar colectivamente en el ámbito tripartito es muy bueno. No lo vemos como una cosa negativa. No nos preocupa que se haya conformado un gobierno con empresarios dentro del gobierno, porque no es este el primer gobierno de izquierda que tiene empresarios dentro del gobierno. No es. Entonces, no es que tengamos una preocupación especial. Lo que nos preocupa... Lo que pasa es que ahora hay como una luna de miel. Está todo bien. Bueno, yo no sé, eso lo tendrá que decir el sector empresarial. Naturalmente, cuando vengan las rondas de consejos de salarios, va a haber tensiones. Mariano, esto es inevitable. Va a haber tensiones. Va a haber un movimiento sindical pujando para que los salarios más bajos suban. No digo que haya luna. Va a haber un sector empresarial que ha ganado mucho dinero diciendo lo mal que está. No, pero yo hablo de que hay una luna de miel entre el gobierno y los empresarios hoy. No entre los empresarios y el PIN-CNT. Eso seguro que no. Seguro que no. Ahí nunca hay luna de miel. No, no digo que no tengamos una buena relación porque las relaciones personales nada tienen que ver con las relaciones de carácter político y en este caso de político ideológico. Pero está claro que tenemos diferencias sustanciales. Por ejemplo, hay planteos que a nosotros nos parecen terribles para el siglo XXI. Empresarios que plantean que lo único que quieren es que se los deje de pedir. Hubo otros que plantean que la negociación debiera ser bipartita y por empresa. Cuando en realidad sabemos que detrás de eso lo que se busca es debilitar la negociación colectiva integral. Entonces, claro, contra estos planteos nosotros tenemos una posición adversa. Ahora que el gobierno intente tener la mejor relación con el sector empresarial me parece que es natural. Si esa cota de que los trabajadores tengamos que ceder posiciones, ya lo hemos dicho que no. Por ejemplo, si se nos pide perder la ultraactividad, por ejemplo, si acá en el canal construyeron un convenio por el cual tienen ticket o tienen algún beneficio especial y cada convenio lo tienen que rediscutir, eso no lo vamos a aceptar. Ni para este sector, ni para ningún otro sector. Digamos, hay normas. Nosotros entendemos que el Uruguay está con una de las mejores normativas laborales de América Latina. Pero aparte de cosas que ya no tienen vuelta atrás. O sea, lo de la negociación colectiva está instalado y la gente la va a defender a morir. Porque la gente se dio cuenta que de esa negociación colectiva depende su calidad de vida, Mariano. Entonces, quien sabe que detrás de los negociadores está su calidad de vida. Defiende ese instrumento porque es el instrumento que le va a permitir negociar salarios, condiciones de trabajo, de salud. En fin, me parece que hay demasiadas evidencias que además ha sido una pieza clave y fundamental para la distribución de la riqueza en el Uruguay. Con lo cual, no solo se transforma en la negociación salarial, sino en una clave de disminuir la brecha entre ricos y pobres. Y en esa puja el movimiento sindical va a estar. Ahora, en principio no tenemos ninguna preocupación de que haya un diálogo con los empresarios porque tiene que haber. Porque, insisto, la negociación es tripartita, pero el derecho laboral tiene que estar creado para favorecer a los débiles en las relaciones laborales. Y los débiles en las relaciones laborales son los trabajadores. Esta tarde, Tabaré Vázquez se reúne con Barack Obama, van a hablar de varios temas, pero entre las cuestiones que hay sobre la mesa está la financiación de la vida de los expresos de Guantánamo en Montevideo, ¿no? Y Vázquez le va a trasladar esa inquietud del gobierno uruguayo que quiere que Estados Unidos se haga cargo. ¿Cómo está la vida de ellos hoy? ¿Qué evaluación haces de sus primeros meses en Uruguay? Bueno, nosotros estamos en la etapa de salir ya del proceso, era natural que así fuera. Teníamos, como te acordarás, cuatro objetivos. Uno era que se instalaran en la sociedad de la mejor manera. En segundo lugar, que aprendieran el idioma, que se insertaran en el idioma. En tercer lugar, que el movimiento sindical los acompañara en el proceso del cuidado de la salud, que algunos de ellos la tenían bastante deteriorada. Y en cuarto lugar, la inserción laboral. En todas estas direcciones el movimiento sindical trabajó. Incluso el de la inserción laboral se consiguió un trabajo para cada uno de ellos de acuerdo al conocimiento que tenían previo a sacar el preso. Vamos a repasar. ¿Qué están haciendo hoy? Vamos a repasar eso. Nos encontramos con esta situación. Sí. La mayoría de ellos tienen traumas post cárcel y sobre todo post aislamiento muy difíciles de tolerar. Es decir, por muchos momentos ellos se encuentran problemas de concentración, problemas para poder trabajar en condiciones normales. Incluso no a todas las clases de idioma pueden asistir porque hay ideas que están menos concentrados que otros. Sin embargo, han ido avanzando. Lo lógico sería que este proceso terminara de tal manera que ellos quedaran insertados en la sociedad uruguaya. Bueno, los que quieran, ¿verdad? Porque insistimos que son hombres libres, que tengan su trabajo, que esté complementado por los dineros de donde sea, que el gobierno entienda que hay que conseguirlos. El gobierno ha entendido pedirle a Estados Unidos. A nosotros nos parece bien por el daño que les ha hecho a esas personas. Y a partir de ahí... Estados Unidos no va a tener problema aparte en hacer eso. Yo pienso que no. No, pero además estamos hablando de nada, ¿verdad? Sí, porque no es nada. Y a partir de ahí yo creo que ellos deberían tratar los que quieren traer su familia. Muchos de ellos la quieren traer y bueno, y el que no quiera quedarse en Uruguay tiene que tener la libertad de poder irse. ¿Todavía no vino la familia de ninguno? No, se está tramitando con mucha energía que venga la de uno de ellos. En materia laboral, ¿qué hicieron hasta ahora? Nada. Pero para todos hubo conversaciones con empresarios que aceptaban darles un puesto de trabajo y en las condiciones que ese puesto de trabajo implicaba, porque ellos todavía no tenían un manejo del idioma adecuado. Pero nos encontramos con esta dificultad y hablando con compañeros nuestros que fueron presos y luego exiliados, dicen que en los primeros tiempos es una situación muy traumática, de forma tal que tampoco hay que verlo como un problema, hay que verlo como una dificultad surgida de una tortura sistemática en una cárcel en la que no tuvieron juicios y en las que estuvieron aislados durante mucho tiempo. Pero bueno, nuestra tarea terminó, hemos terminado con mucha satisfacción de haber hecho un esfuerzo importante porque tenemos un objetivo central, que esta experiencia salga bien en Uruguay, porque si esta experiencia sale bien en Uruguay, probablemente otros países de América Latina adopten posiciones similares a las que adoptó el presidente Mujica y entonces se termina esa cárcel que para nuestro gusto es un oprobio para el mundo. ¿Un frigorífico les ofreció trabajo a todos? Bueno, trabajo se le ofrecieron por parte de muchos, de muchos sectores. Pero ahora lo de los frigoríficos no lo sé. ¿Lo de los frigoríficos no lo sabes? No lo sé, la publicó el país, creo que es en los últimos días la del frigorífico. No lo pude confirmar, pero sí hubo de la Unión de Vendedores de Carne, nosotros estuvimos reunidos con ellos, fuimos a ver la carnicería, hablamos con el dueño de la carnicería que además por casualidad, no es que fuera amigo mío de la infancia, un poco mayor que yo, pero era la carnicería donde compraba mi padre, un hombre que yo respeto y quiero mucho, una familia que respeto y quiero mucho, en la etapa donde el fidado era más tradicional que ahora y para una familia que tenía destituidos el fidado en la carnicería era esencial. Lo que te quiero decir además por ese carnicerío tengo un agradecimiento personal construido desde mi niñez, desde mis 10 años, 9 años. En segundo lugar se habló con buena parte del sector empresarial de la construcción y también había allí dos puestos de trabajo, con el sector gastronómico. Claro, había uno que era un experto en ese tema aparte. Y con todos encontramos buena onda. Yo te diría que podríamos decir que más o menos estuvieron en nuestra mesa 40 o 50 propuestas de trabajo, todas ellas relativamente buenas y todas ellas que podían permitirle un complemento económico a la ayuda que reciben del SEDU. Pero lo cierto es que ellos no estaban todavía en condiciones de hacerlo. Pero esto no significa que bajemos los brazos. Nosotros vamos a seguir en la dirección de trabajar para que ellos se inserten de la mejor manera. Y que lo hagan este año. Capaz que por deformación, Mariano, nosotros estamos convencidos que la centralidad de una vida pasa por su trabajo y por su construcción familiar. Y en esas dos cosas hay que tratar de contribuir. ¿Siguen todos en la misma casa? Bueno, tres viven en la casa, dos están en un hotel, pero todos los días van a la casa. La casa, el PICNT, la sigue teniendo a disposición de ellos. Paulatinamente cada uno va a ir a ocupar su casa y eso está en proceso de producirse. Pero todo va a llevar su tiempo y nosotros sabemos que en estas situaciones complejas de violaciones de los derechos humanos y de cuando se ultraja una vida como se ultrajo ella, algunos de ellos entraron muy jóvenes y salen con más de 30 años, hay que tener la paciencia y la solidaridad que tiene el militante. Y eso a veces implica aceptar o resistir críticas que yo creo que se formulan desde el desconocimiento. Ya sea críticas por izquierda o críticas conservadoras, pero aceptamos que todo el mundo puede criticar posiciones pero que el movimiento sindical ha hecho un esfuerzo, el principal no es económico, el principal es de más de 10 militantes que día y noche han estado atrás de la vida, de la salud, del intentar que esos hombres hablen el idioma y de que finalmente se inserten en el mundo del trabajo y a ellos, no voy a nombrar a ninguno por obviedad que significa el agradecimiento eterno al movimiento sindical y a la dirección sindical que por mayoría teniendo menos información de la que habría que dar porque es un tema que se mantuvo durante mucho tiempo en reserva naturalmente porque era un tema delicado aceptó y votó unánimemente dar este respaldo para que efectivamente una experiencia como la uruguaya pudiera ser trasladada a otras partes del mundo. y el que decidió irse ya está con su familia ¿eso tenés información o no? No, todavía no. ¿Todavía no está con su familia o no tenés información? No tengo información pero no está con su familia seguro. ¿Seguro? ¿Y dónde está? Él tiene veteranos, ¿verdad? Su familia son veteranos. No, todavía está en Uruguay. Ah, pero el sexto está en Uruguay todavía. Todavía está en Uruguay. Pero me dijiste tres están en la casa dos en un hotel. Bueno, pero entonces fue porque manejé mal el número. Ah, tres y tres. Cuatro y dos. Cuatro y dos. Simplemente fue matemático. El que se quería ir no se fue todavía. Se están haciendo los trámites para que se pueda ir y para garantizarle el encuentro con su familia. Su familia es una familia padre y madre bastante de veteranos. Esa es una de las cuestiones por las que él quiere ir porque son lo suficientemente ancianos como para que él crea que se puedan adaptar al Uruguay. ¿Me explico? Y ahí Mujica antes de dejar el gobierno estuvo haciendo gestiones con países cercanos a Palestina a los efectos de que él pudiera viajar a esos lugares y bueno y afincarse en ese lugar. Bien, bien. Ojalá termine bien, ¿no? Claro, claro. Fernando, muchas gracias por visitarnos. No, el agradecido soy yo. Que pase bien.